Amigos, pasen página, pasen página, por el amor de Dios, pasen página Supongamos que esto es la vida, ¿vale? Este libro de mierda es tu vida Todo lo que vas viviendo, todo lo que vas pasando, ¿lo ves? Tu infancia, pasas página Eh, el colegio, van a llegar un momento que lo acabarás, ¿no? Pasas página GTA, ¿ves la página? Pasas página Outlast, pasas página Karmaland, ¿ves la página de Karmaland? La pasas Entonces pasa otra cosa, ¿no? Se vienen Squid Game, qué bonito, qué bonito, qué bien me lo pasé Pasas página Siguiente, no lo sé Eh, ¿qué más pedís? Eh, paper please ¿Ves la página? La pasas Es ir, pero mira, lo bueno es que en la vida, mira lo que te queda Son nuevas páginas, solo tienes que descubrirlas No te cierres, no, un libro no se lee para atrás No, hay que leerlo hacia adelante Y míralo todo lo que te queda por vivir Vívelo, no tengas miedo Deja el pasado atrás ¡Hijo de puta!